conocer un grupo de importantes medidas para el control sanitario internacional y también el ajuste necesario en cada área de salud con el protocolo sanitario. Nos acercamos ya casi a la cifra de 12.000 pacientes diagnosticados con la enfermedad desde el inicio de la epidemia el pasado 11 de marzo. Me acompañará en esta primera media hora informativa la intérprete de lengua de señas, Marilei Miserrepilado, bienvenida, y tengo el gusto de presentar en el estudio, en nuestro set de televisión, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Un gusto tremendo, doctor, tenerlo, volver a compartir con usted cuando solo nos faltan unas horas para despedir el 2020. Muchas gracias, Gisela. Lo vamos a despedir hoy, lo vamos a recibir el día primero, que es viernes. Así es, con grandes retos desde el punto de vista epidemiológico. Correcto, y con optimismo de lo que se va a lograr. Entonces, muchas gracias, buenos días a ti, a los compañeros que hacen posible la transmisión, la intérprete de lengua de señas, y muy importante a todas las personas que escuchan la información. La razón de esta conferencia, pues es como tú lo has dicho, realmente se acercan días un poco complejos desde el punto de vista de que son propicios para la reunión familiar, que no vamos a dejar de hacerla, la unión de muchas personas a veces en locales no muy apropiados, y es importante hacer un llamado a la atención de los aspectos que tenemos que cumplimentar aún en momentos festivos, momentos de tragos, porque un momento de satisfacción puede convertirse en un momento desagradable después con el contagio de la enfermedad. Y que como vamos a ver, al incrementarse la transmisión, pues indiscutiblemente los riesgos de gravedad, de estados críticos y de lamentablemente fallecidos, pues se incrementa también. Por eso tenemos que en ese momento de alegría, de compartir, pues tener en cuenta estos aspectos. Hoy, precisamente, comenzamos nuestra conferencia informando y dando las condolencias a sus familiares, a sus compañeros y demás, de dos personas que fallecieron en el día de ayer como consecuencia, o con la COVID en ese momento. Estamos hablando de un paciente masculino de la provincia de Holguín, que se encontraba en la... o sea, estaba en las Tunas, aunque realmente cuando se pone, cuando se hace el diagnóstico y se agrava, pues se traslada para el hospital de Holguín. Es un viajero, residente, permanente en los Estados Unidos, de 78 años de edad, cuya dirección transitoria es en las Tunas, que tiene como antecedentes un grupo de... tenía, perdón, de enfermedades, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una diabetes mellitus, una neoplasia de próstata. Y este viajero arribó a nuestro país el 8 de diciembre, en el momento que son los... es la evolución muchas veces de los PCR, porque dependen de la carga viral en el momento que se realiza el PCR. Porque este paciente, el 8 de diciembre, el PCR que se le hace en el aeropuerto es negativo. Comienza con síntomas el 13 de diciembre, se le hace un segundo PCR ese día, y volvió a ser negativo. No obstante, se ingresa y se comienza con su tratamiento. Ya el día 17 de diciembre, pues, se confirma la enfermedad, se traslada a la UCI, a la sala de terapia intensiva, y permanece ingresado por 15 días y 5 días en terapia intensiva. Comenzó con síntomas de caimiento marcado, fiebre, vómitos, tos, con espectoración. Fue teniendo una evolución un tanto tórpida, a pesar del protocolo que está establecido en nuestro país, que además es el que nos ha permitido tener una letalidad que no es de las más altas, y que realmente ya el 26 de diciembre comenzó con un empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico. Ya el 28 de diciembre, en hora de la noche, hace una parada cardiorespiratoria, en asistoria, se trató de reanimar. Y lamentablemente, este paciente falleció como consecuencia de las complicaciones que presentó en ese momento. Reiteramos nuestras condolencias, familias, amistades y demás. La otra persona que falleció es un paciente masculino también, de 73 años de edad, de aquí de La Habana, del municipio de Guanabacoa, con antecedentes también de una hipertensión arterial, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de una insuficiencia arterial periférica, que comenzó con los síntomas el día 16 de diciembre de este año. Se ingresa el 18, y inmediatamente el PCR que se realiza resultó positivo a la COVID. Estuvo en terapia intensiva, estuvo nueve días ingresado, y realmente su evolución pues hace que tuviera una evolución inicialmente fue estable, pero después, a partir del día 27 de diciembre, comenzó con un grupo de complicaciones, ingresado a un hospital nuestro de aquí de La Habana, que realmente lo llevaron a una parada cardíaca en asistoria. Se trató de reanimar igualmente, pero no fue posible. Reiteramos nuestras condolencias, realmente nuestros especialistas, nuestro trabajo, nuestros científicos, con todo el arsenal que tenemos de protocolos de tratamiento y demás, se hicieron, se hizo un esfuerzo, pero lamentablemente no fue posible. A veces, teniendo en cuenta la edad, aunque no eran personas muy mayores, la asociación con algunas comorbilidades, como lo llamamos, desde el punto de vista técnico, que son aspectos que nos hacen que nos cuidemos un poco más. De esta forma, en nuestro país, hasta anoche habían ingresado 3.272 pacientes, de ellos sospechosos 712, estamos hablando de personas con síntomas y algún elemento epidemiológico, en vigilancia 1.031 y confirmados activos 1.529. Como ustedes ven, es una cifra elevada, muy elevada, que es lo que hace que la situación epidemiológica sea todavía más tensa, porque realmente habíamos logrado cifras bajas, claro, en otros momentos, pero que es una cifra elevada de casos activos. Ayer se procesaron 13.162 muestras en los diferentes laboratorios de nuestro país, que ya suman 18, como creo que explicamos el viernes pasado, al incluirse el laboratorio de biología molecular en la ciudad de Camagüey, que también permite acercar más el diagnóstico hacia los lugares donde se producen los vuelos, hacia los lugares donde tenemos pacientes, y que nos ha permitido estar procesando más de 13.000, más de 14.000 muestras diariamente. Reitero siempre con un esfuerzo, porque desde el punto de vista económico, estamos hablando de una tecnología muy costosa, pero que nuestro país no escatima cuando se corresponde, no escatima recursos cuando se corresponde, tiene que ver con la salud. De esta forma, con estas muestras procesadas en el día de ayer, y con las 86 personas que se diagnosticaron con la enfermedad en el día de ayer, pues ya el país acumula un total de 1.462.068 muestras realizadas, y de ellas el 0.8%. Estamos hablando de 11.687 personas han sido confirmados con la enfermedad. Si Lidia nos permite ahí ver el gráfico donde se ve el comportamiento del muestreo por provincia, como también lo hemos mostrado, pues realmente La Habana, es la que tiene el mayor por ciento de muestras analizadas, le sigue después la provincia de Santiago de Cuba, La Habana con un 47% de las muestras procesadas, estamos hablando en la última semana, Santiago de Cuba con el 9%, Matanzas con el 7%, Ciego con el 5%, al igual que Camagüey. Y ya después viene bajando, que además se procesan muestras de todos los territorios. Eso es algo que la población también insiste, o sea, desde el punto de vista de, ah no, es que donde más se encuentra es donde más muestras se realizan. No, no, es que se realizan muestras. Claro, estos territorios que tienen el mayor por ciento, indiscutiblemente se asocian en dos cosas. Se asocia la presencia de aeropuertos por donde entran un número de viajeros, turistas o no turistas, donde que se les realiza el PCR en el momento del arribo, eso incrementa, además de tener una complejidad epidemiológica a estos territorios por los casos que han tenido en los mismos. De esta forma, ya hablando un poquito de los 86 casos del día de ayer, después vamos a ver el comportamiento acumulado, 34, fíjense el 80, el 34, el 39,5% fueron contactos de casos confirmados. Y ya con esto, el 77,7% de todos los casos diagnosticados en Cuba, pues han sido contactos de casos confirmados. Sigue siendo, aunque en menor cuantía, el grupo de riesgo de mayor importante. Digo de menor cuantía porque ya vamos a tener el 70, el 80 por ciento de los casos que se diagnosticaban, pues estaban asociados con el contacto con un paciente positivo. Ahora se incluye la nueva modalidad que tiene que ver con el arribo de viajeros a nuestro país y es que el 55,8% de los casos confirmados en el día de ayer, pues tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. O sea, arribaron ya incubando la enfermedad y con el protocolo establecido, pues se diagnostican en Cuba. Y de esta forma ya se acumulan 2.552, el 21,8% que tiene fuente de infección en el exterior de nuestro país. Hay cuatro en los cuales no se pudo precisar la fuente de infección en el día de ayer. Pero que como siempre decimos se busca, se trata de precisar para poder hacer bien completas las acciones de control. Por sexo, ayer 40 pertenecen al sexo femenino, 46,5% y del sexo masculino el 53,4%. Ahí se ha mantenido un predominio al igual que en el resto del mundo en el sexo masculino y en el acumulado pues el 52,5% de todos los casos diagnosticados han sido del sexo masculino y como es natural el 47,5% del sexo femenino. El 33,7% de los casos diagnosticados ayer fueron asintomáticos. Estábamos acostumbrados a cifras superiores. Sin embargo, cuando hablamos del acumulado de casos diagnosticados en Cuba, el 65,6% de todos los diagnosticados en Cuba en el momento del diagnóstico estaban sin síntomas ninguno. Estaban compartiendo sin problema ninguno. Nadie lo detecta. No hay forma si no haces el PCR de detectarlo. Eso hace muy riesgosa esta enfermedad. Y se detectan por los protocolos que están establecidos porque se estudian todos los contactos, se estudian todas las personas que tienen un cuadro respiratorio, se estudian todos los sospechosos. Entonces, por estas vías es que, disculpen, los sospechosos no porque los sospechosos tienen síntomas, pero sí los contactos de los sospechosos, los contactos de los positivos. y por los protocolos es que se logra detectar este número de personas con la COVID-19 transmitiendo la COVID-19 que en ese momento si no hubiera sido por el protocolo ni van al médico ni lo detecta nadie porque realmente no tienen síntomas de la enfermedad. Por grupos de edad de ayer, menores de 20 años 7 para un 8,1% de los casos diagnosticados. Pero aquí nos detenemos. Nos detenemos porque es un grupo de riesgo. Acuérdense que algunos por sus conductas propias de la edad pues no tienen la total responsabilidad pero los padres, los abuelos sí la tenemos y a veces también por la edad los tenemos que proteger nosotros. Ellos no pueden, estamos hablando de los más chiquitos. Y hago esta acoto esta información ya que ya se acumulan 1.248 jóvenes niños que han sido diagnosticados en la edad pediátrica. Estamos hablando de 18 años y menos. Nos explicaba esta mañana la doctora Lisset un grupo de aspectos que ella incluso nos decía Durán enfatiza porque ella como buena pediatra bueno pues siente cada vez que tiene que enfrentar un incremento. Ahora me decía ella de los 1.248 en edades pediátricas 383 están en el grupo de 15 a 18 años de edad. Estos son los adolescentes que es importante que aprendan el nuevo código de vida. todavía todavía es verdad que todavía no tienen algunos casos la suficiente responsabilidad lo propio de la edad pero que nosotros como dije ahorita abuelos padres tenemos que que irlos controlando en este sentido. Lamentablemente 54 lactantes y nos refería la doctora como la provincia de Grama la provincia de Grama estuvo meses sin tener casos confirmados pero digamos nos decía ella que en el último en este incremento que hemos tenido en las últimas semanas ya se han diagnosticado 12 lactantes de esta provincia que a ella le llama la atención y esta es la situación que hemos dicho de no exponer primero a nadie pero si vamos a ir diferenciando de ese nadie los adultos mayores y si son con comorbilidades más los jóvenes las edades pediátricas y los lactantes porque también podemos decir que no hemos tenido ninguno en estos grupos de edades fallecidos pero reitero es un riesgo muy grande que se corre que no quisiéramos tener ninguna situación desagradable en esto hoy al igual que hay un número de activos elevado de casos diagnosticados pues también hay un número elevado de niños de jóvenes en estos grupos de edades activos estamos hablando de 134 en el día de hoy y también hay que decir que el 89,3% de todos los pacientes que hemos tenido en edades pediátricas pues en estos momentos se encuentran recuperados de esta enfermedad ayer en el grupo de 20 a 39 años se diagnosticaron 26 personas en el de 40 a 59 36 y en el de 60 y más 17 que es una cifra también elevada creo que en todos los grupos es elevada lo que ya hicimos referencia a los de mayor riesgo los casos diagnosticados ayer pertenecen a las provincias de la Habana 16 Holguín y Granma con 12 cada una las Tunas 10 Matanzas 9 Villa Clara 6 Artemis 5 Mayabeque 4 Camagüey 3 Pinar de Río y Santiago de Cuba 2 y de los 86 casos 38 son autóctonos o sea transmisión en nuestro país y 48 son importados ahí hay un gráfico como se ha comportado la infección la fuente de infección en los últimos 15 días que siempre lo ponemos con diferencia de colores entre los autóctonos y los importados y se ve como en los últimos días pues realmente se ha ido incrementando el número de casos importados que se diagnostican con la enfermedad entonces de estos de estos pacientes diagnosticados ayer 86 83 son cubanos y 3 son extranjeros no se liban si se puede ver el gráfico de barra con la fuente de infección si no seguimos bien de los casos del día ayer por países procedentes de los Estados Unidos 27 de México 5 de España 4 de Panamá y Haití 3 cada uno de Bahamas Bolivia Brasil Canadá Inglaterra y Uruguay uno de cada uno se dan cuenta de la diversidad de países aunque como también explicamos creo que en la conferencia que dimos hace dos días pues se explicó los países que indiscutiblemente han estado incidiendo más en personas que llegan con síntomas de la enfermedad lo que como vamos a ver al final está en correspondencia con la situación epidemiológica de muchos de estos países un grupo de medidas en esa conferencia se implementaron a partir se anunciaron que se implementarían a partir del 1 de enero del 2021 porque también a la población le había quedado dudas se me han acercado tenemos algunas interrogantes de este tema y vamos a tratar de satisfacerlas ahí ayer en la en la conferencia no en el intercambio que hacía nuestro presidente y demás autoridades del partido y gobierno de nuestro país con los científicos pues se exponía algunos de estos datos y se explicaba como de cada mil viajeros que arriban a nuestro país 15 son positivos a la COVID-19 y el 48% proceden de los Estados Unidos de Norteamérica se unen dos cosas que es el 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 que aporta mayor número de viajeros o los que proceden de allá y en segundo lugar la situación de que es el primer país del mundo que con la mayor incidencia alta cifra de la enfermedad cifras muy altas que no no tienen una una reducción no se ve un control de la misma los casos autóctonos que también nuestra población se se interesa por eso de los 38 del día ayer pues uno es de la provincia de Artemisa del municipio San Antonio seis son de la provincia de La Habana de los municipios Playa 2 Cerro 1 San Miguel del Padrón 1 Centro Habana 1 y Plaza 1 de Mayabeque se confirma un caso ayer de San José del municipio San José de Matanzas 5 3 de Pedro Betancur y 2 del municipio de Cárdenas de Villaclara 4 2 del municipio de Zagua la Grande y 2 de Caibarien de Camagüey 1 del municipio Camagüey de Las Tunas 4 del municipio Puerto Padre de Holguín 6 del municipio Jibara 3 de Vález 1 y de Zagua de Tánamo 1 de Granma de Granma 8 7 de Niquero 1 de Bayamo de Santiago de Cuba 2 del municipio Palma Soriano y Santiago de Cuba 1 cada 1 ese es el comportamiento de los casos autóctonos del día de ayer de estos 38 casos en 13 la fuente de infección está relacionada con casos importados el 15,1% 21 son contactos de casos confirmados y en 4 como habíamos dicho no se pudo precisar la fuente de infección fíjense estamos teniendo y creo que todos los días aunque no haya la conferencia en vivo pero se publican los datos estamos teniendo se ha ido asistiendo a un incremento de los casos incremento de los casos que incluye casos importados como también lo hemos dicho se han dado las cifras de los casos importados y que tiene que ver con transmisión dentro de nuestro país y es lo que genera los casos autóctonos hay que decir que aproximadamente el 58% de los casos autóctonos están relacionados con contactos con viajeros que han venido infectados y un por ciento también elevado está en relación por ciento elevado que cambia por territorio cambia por día un por ciento elevado pues está relacionado con contactos con personas que se han infectado con contactos de de un viajero que ha arribado confirmado a nuestro país esto es nada más que un llamado a intención para tener en cuenta la importancia de este grupo de riesgo y la importancia de las medidas de protección no sé si se puede haber una una barra que se pusieron ahí con el número de casos por meses en nuestro país donde indiscutiblemente se pudiera ver que el mayor número de casos diagnosticados en Cuba pues ha ocurrido en el mes de diciembre realmente es el mes de diciembre el mes que mayor número de casos hemos tenido estamos hablando de dos mil ochocientos veinticuatro casos eso es hasta el día de ayer realmente estamos hablando de que el promedio de casos en el mes de diciembre asiente a ciento ocho coma seis casos por días que estamos hablando de cuarenta y ocho coma cuasos muy de importados como tal los mayeres niveles de transmisión los hemos tenido en La Habana en Santiago de Cuba en Matanzas en Artemisa en Villaclara y en Pinar de Río no quiere decir que los otros provincias y municipios especiales de la juventud no tengan casos pero realmente ya ahora sí Lilian muchas gracias ahí ustedes ven fíjense abril fue un año fue un mes elevado agosto fue superior a abril septiembre igualmente después bajó en octubre noviembre empezó a incrementarse y como ven diciembre aún sin terminar es la cifra más elevada de casos que hemos tenido en todo el comportamiento de la pandemia estamos hablando desde el 11 de marzo para acá mencioné las provincias con mayor número de transmisión y en ellas se concentra el 72,4% de todos los casos diagnosticados en el país 1.471 de todos estos casos pues son autóctonos el 52,4% y el 46,6% pues son importados y lo que yo les decía el 88,8% de los casos importados pues son viajeros cubanos que sabemos que hay avión hay un número de cubanos que se encuentran en el exterior que en algunos casos como se menciona se dice no estaban varados porque cuando se cerraron las fronteras no solo de Cuba sino del mundo entero pues realmente no podían venir y en esta fecha sabemos que es un momento propicio para la para el arribo de estas de estas personas que se encuentran en el exterior hay otro hay otro gráfico de barra donde se ven estos son en la totalidad de casos lo que acabamos de ver pero cuando vemos esto de los importados pues el incremento es todavía mucho mayor no sé si se podrá tener casos importados según meses y digamos para comparar el mes de noviembre fueron 480 y diciembre aún sin terminar pues ya estamos en 1345 esto dice la traduce la complejidad de la situación que tenemos transmisión autóctona pero tenemos un número importado que se ha ido incrementando este mismo comportamiento es por semana como yo dije las provincias con con mayor transmisión pues está La Habana hay un grupo de municipios que aportan el mayor número de casos La Habana se ha ido complejizando La Habana se ha ido complejizando y en La Habana pudiéramos mencionar el municipio Plaza de la Revolución el municipio Bolleros el municipio Habana del Este el municipio de La Liza en la provincia de Santiago ahí puso Lilian por semana también que se ve también estos son los casos diagnosticados por semana que se ve como se ha ido incrementando no sé si tendrás a mano el mapa con los municipios de mayor afectación en el caso de la provincia de Santiago pues el municipio de Santiago es muy afectado en el caso de la provincia de Matanzas el municipio de Cárdenas Santiago Santiago y Palma Soriano ¿Tiene La Habana en pantalla en estos momentos? Ya está en pantalla y están los municipios ahí en orden del número de casos estamos hablando de los últimos 15 días hasta la noche de ayer pues Plaza en primer lugar Santiago Le Sigue Bolleros Habana del Este Guines Laliza Cárdenas 10 de Octubre Alquizar Artemisa Playa Palma Soriano Guantánamo Centro Habana Cerro Matanza Municipio Cabecera Cienfuegos Guanabacoa Sandino Arroyo Naranjo Bauta La Tuna Santa Clara Cotorro Madura San Miguel de Padrón y San José de las Lajas en ese en ese orden han sido los municipios que han tenido una mayor incidencia de casos pudiéramos decir en los últimos 15 días nosotros damos esta información hay veces que las personas de esos lugares no les gusta pero creo que es importante además la gente las personas lo piden desde el punto ahora nos protegemos ahí no hombre no te tienes que proteger en toda Cuba el río está presente en toda Cuba fíjense y ¿por qué? porque los cubanos nos movemos mucho nos trasladamos en esta fecha en esta fecha nos vamos hacia la familia que muchas veces no está ni en la provincia ni en el municipio donde vivimos nos reunimos ahí a veces llevamos de un lugar a otro el posible foco de infección por lo tanto yo lo digo porque en estos lugares indiscutiblemente hay una transmisión mayor pero no es que aquí es el lugar además hemos estado viendo que viajeros que ha sido un grupo importante de transmisión pues realmente viajeros de toda Cuba llegan no queda exento en ningún territorio pero es importante lo que estamos diciendo hoy hoy las tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes las tasas de incidencia pues realmente por 10.000 habitantes realmente la provincia de Mayabeque es la que presenta una tasa mayor acuérdense que en la tasa se tiene en cuenta el número de casos autóctonos y la población al ser una población más pequeña la de Mayabeque pues indiscutiblemente y tener un número elevado pues la tasa es la más elevada Artemisa le sigue en ese orden La Habana en tercer lugar Matanzas y Santiago de Cuba estamos hablando Santiago 10,23 Matanza 12,64 La Habana 19,53 Artemisa 20,78 y Mayabeque 23,66 Villa Clara con 7,46 Granma con 6,60 Guantánamo con 6,14 pues son las que se mantienen por encima de 5 realmente estamos hablando de tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días de esta forma y con este comportamiento en nuestro país de manera resumida podemos que decir que de 11,687 pacientes diagnosticados con la enfermedad acumulado ese es el acumulado que tenemos hoy como decía Gisela ya casi 2,000 pacientes diagnosticados se mantienen ingresados activos 1,521 estamos hablando del 13,1% 1,509 el 98,7% con una evolución clínica estable lamentamos y en el día de hoy tuvimos que lamentar el fallecimiento de dos personas y con esto ya se acumulan 145 fallecidos en nuestro país siempre mencionamos las dos personas que se evacuaron al principio de la pandemia y tenemos hoy 8 que han retornado a sus países y en el día de hoy tenemos una cifra positiva desde el punto de vista del número de altas del número recuperado en comparación con los casos diagnosticados estamos hablando de 128 altas en el día contra los 86 o sea es un balance positivo con estas 128 altas que se han dado hoy pues 10.003 pacientes están recuperados 85,5% estamos hablando de pacientes que están totalmente recuperados incorporados a su actividad pacientes que a lo mejor todavía están en la vigilancia epidemiológica en su domicilio por 14 días después de la alta clínica y que todos de una forma u otra se le da un seguimiento por su médico de familia lamentablemente hoy tenemos 20 pacientes en terapia intensiva 20 pacientes eh eh diagnosticados confirmados con COVID de ello 12 críticos y 8 graves que es la es está en correspondencia con el número de casos es lo que me decíamos esta enfermedad que además no tiene cura que ahora es que se empieza a poner la vacuna en algunos eh países creo que la información es suficiente de la que se da por los medios en relación con los países sea la de México tal vez España Estados Unidos Rusia eh hemos estado al tanto también por los intercambios y la visita que hizo el presidente con el equipo de de gobierno y de partido al instituto Finlay donde se le explicó cómo van la las vacunas nuestras los candidatos vacunales los ensayos clínicos a pesar de eso hoy todavía no se ha logrado una una cobertura de vacunas ni en el mundo y en Cuba se vienen haciendo los ensayos clínicos no tiene cura fíjense ayer yo vi un programa de las pandemias que han azotado el mundo en los últimos dos siglos y y muchas de estas pandemias tienen cura el cólera tiene cura el cólera tiene un tratamiento que lo cura esta enfermedad no y si yo incremento el número de casos pues la posibilidad de tener más críticos y más graves y lamentablemente más fallecidos pues se incrementa a pesar de que en Cuba se ingresa el 100% de los casos confirmados y el que no está muy al tanto del mundo y tal vez no ha viajado pues dirá bueno pero eso es lo normal no es lo normal muchos países el caso confirmado va para la casa en Cuba además de los tratamientos preventivos profilácticos ante adquirir la enfermedad para evitar la gravedad pues hay protocolos que se han ido perfeccionando de tratamiento desde el momento que tú ingresas a veces como contacto a veces como sospechoso y cuando ya eres confirmado pues todavía más y es lo que ha posibilitado no sé Lilian si se puede poner el gráfico de las barras verdes que ahorita lo pusiste donde se ven los casos ahí gracias ahí está ahí ahí se ve cómo se ha ido comportando el número de casos confirmados eso ya lo dijimos y ya hasta la noche de ayer pues estábamos hablando de 3.306 casos en el mes de diciembre la cifra más alta sin embargo si se dan cuenta el número de fallecidos que no quisiéramos tenerlo es de 9 y eso da una letalidad del 0,27% que ustedes se darán cuenta que es una letalidad en comparación siempre menciono la de abril cuando tuvimos 1.324 casos y tuvimos una letalidad de 4,31 claro abril no había los protocolos ni la experiencia mayo bajó a 3.47 y reitero la letalidad del día de hoy de 0,27 comparándola pudimos decir que es la más baja que hemos tenido en en todo este año en nuestro país es resultado de los conocimientos que se han ido adquiriendo y de el arsenal de tratamientos que tiene nuestro país ¿Cómo juzga la situación hasta este momento doctor? ¿Compleja? ¿Tensa? ¿Estamos viendo un nuevo rebrote de la enfermedad en Cuba? Así es esa es la situación que se está enfrentando yo me atrevo a a meterme en el mundo de de los pronósticos y no sé si Lidia nos pueda poner ahí las curvas que ayer el profesor Guino Bar decano de la facultad de matemática que nos ha estado acompañando desde el principio de la pandemia y son pronósticos que permiten decir por dónde va el tiro como decimos en buen cubano y sobre todo cómo se tiene que estar preparando el sistema de salud y la sociedad y realmente en los pronósticos que parece que no se puede poner pues se ve el incremento que hemos tenido en el número de casos confirmados incremento en el número de alta que va en correspondencia con los casos confirmados ahí está gracias Lidia es la parte de arriba que tal vez no se no se distinga bien la curva la curva las curvas de arriba bueno pues una la que está superior son los casos confirmados y las altas ustedes ven que van parejas con ellos pero van parejas pero fíjense que todo es con un incremento según los pronósticos que se hacen con un grupo de elementos y de herramientas que se tienen y ya viéndolo en la parte de abajo la parte de la de las bolitas rojas que se ven ahí pues el reporte de los casos activos que realmente se ve que han ido teniendo unas variaciones pero que ya en las últimas semanas es un incremento como tú decías Gisela y utilizando estos pronósticos son complejos es compleja la situación es la razón de esta conferencia hoy un poco a veces me dicen no Bruno porque a ti te escucha la población yo creo que la población tiene cultura y lo que pasa es que ahora vienen momentos muy complejos para para todas las personas complejos porque fiestas realmente uno a veces no tiene la percepción de riesgo como dicen los especialistas como para protegerse lo suficiente viene el familiar que no vemos hace un año y algunos más a veces uno y realmente es el llamado a la atención porque creo que los datos del comportamiento de la enfermedad los datos de los casos graves los datos de los casos críticos los datos de la letalidad aunque sea una letalidad baja pero para mí que falleció un familiar si es que desgraciadamente lo tuviera es la más alta del mundo entonces creo que en esas reflexiones está basado Cuba si exhibe un grupo de resultados que no podemos desecirlo y es el esfuerzo del Estado del partido la conducción que ha tenido desde un principio con los consejos de defensa y no podemos negar y la participación popular también no todo lo que uno quisiera pero en Cuba se han atendido el 100% de los casos confirmados y contactos de los casos confirmados y los sospechosos ahí está en Cuba no han calopsado los servicios de cuidados intensivos que es lo que en el mundo uno lo ve no los pacientes no pueden estar en terapia intensiva eso no ha pasado en nuestro país no se reportan como yo dije niños embarazadas trabajadores de la salud fallecidos más de 700 investigaciones y 16 ensayos clínicos en ejecución y hoy tenemos 56 brigadas de colaboradores o hemos tenido 56 brigadas de colaboradores en diferentes países apoyando el trabajo me dicen que me calle ya no en absoluto yo nada más y creo que con un gráfico o sea con una tabla podemos decir el número de o sea el comportamiento la comparación de Cuba con el mundo es la que aparece en el final que la actualizamos ahí está o sea de los países con mayores afectaciones un segundito nada más Estados Unidos la India Brasil Rusia Francia Reino Unido y en este orden de los países de la mayor afectación Cuba ocupa el lugar número 124 en las Américas Estados Unidos Brasil México pero cuando vamos a comparación con los casos por millón de habitantes que es como se compara el mundo los fallecidos por millón de habitantes ahí ustedes tienen que el mundo con 10.577 casos por millón Estados Unidos 60.180 Brasil 35.461 Francia 39.391 Gran Bretaña 35.010 y Cuba que estamos hablando de un rebrote de un incremento y estamos hablando de mil casos 1025 casos por millón de habitantes si vamos a los fallecidos el mundo con 230.9 por millón de habitantes Estados Unidos con 1044 por millón de habitantes Brasil 903 Francia 898 Gran Bretaña elevado 1051 y Cuba que estamos satisfechos con 13 fallecidos por millón de habitantes yo por último lo que quería referirme porque se me han acercado y creo que es importante dejarlo claro de las medidas que hablamos a partir del día primero de diciembre van a disminuir van a disminuir el número de vuelos digo perdón disculpen de diciembre no de enero a partir del primero de enero pues van a disminuir el número de vuelos de un grupo de países que los mencionamos y son esos países precisamente porque son los que aportan el mayor número de casos confirmados y esto va en correspondencia con la situación epidemiológica de estos países eso se ha divulgado Estados Unidos México Bahamas son un grupo de países segundo a partir del 10 de enero toda la persona que arribe a nuestro país pues tiene que tener un estudio de PCR para el diagnóstico de COVID-19 realizado en las últimas 72 horas antes de viajar no nos sirve uno de cuatro días de cinco días que puede que me dé negativo y las 72 horas esté positivo por un laboratorio certificado reconocido internacionalmente anoche me preguntaba esto es para los extranjeros esto es para todo el que arribe a nuestro país que quede clarito para todo el que arribe a nuestro país extranjero cubano residente cubano residente en el exterior todo el que arribe a nuestro país viene con su PCR realizado en las 72 horas y el protocolo dirán algunos me dicen ah bueno entonces no me lo hacen en el aeropuerto no 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 tú me traes tu PCR porque ahí cae ahí no viene entonces un grupo de personas que se están confirmando con el PCR del arribo pero de todas formas cuando arriba se te hace el PCR en el aeropuerto sin excepción sin excepción y después a todas las personas excepto los turistas para no entrar en todas las categorías que desde el punto de vista migratorio existen a todas las personas excepto los turistas se les vuelve a repetir al quinto día en su domicilio va va el médico al domicilio el médico y la enfermera a su domicilio él no va al policlínico a que le tomen la muestra para el estudio en el sofaringio sobre este tema tenemos algunas inquietudes doctor bueno pues arriba porque muchos cubanos preocupados también por sus familiares hablan incluso de una ligera tardanza en el resultado en el conocimiento del resultado del primer PCR y del segundo PCR eso lo explicamos el día de la conferencia es verdad que que abarrotaron los laboratorios el número de casos ya hoy vamos por 18 laboratorios ya las capacidades están en correspondencia con el número de muestras porque fíjense es el que arriba ese que no es turista hay que volvérselo a tomar al quinto día a los contactos que son cientos y miles hay que tomárselo al quinto día entonces cuando tú vienes a ver se te va acumulando un número de muestras importante hoy nuestro laboratorio está en correspondencia y estamos se está terminando de montar que yo también lo dije en la conferencia del lunes se está terminando de montar junto con Datis que es una empresa que tiene que ver mucho con todas estas cosas informáticas un sistema mediante el cual la base de datos ya tú entras por el aeropuerto de inmigración esa base de datos va para donde te toman la muestra y te ponen el número y lo que estamos tratando de lograr es que esa misma base de datos de forma inmediata pues llegue a los laboratorios para cuando las muestras lleguen ya se tienen y ya es una cosa y en tiempo real y llegará el momento ya cuando se tenga todo montado que todas las provincias acceden no a la base de datos del aeropuerto que ya están accediendo sino a todos los resultados de los laboratorios entonces va a haber una inmediatez mayor ahora dirán ah pero están esperando a tener no 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 primero incremento de las capacidades segundo por diversas diversas vías se está enviando rápidamente lo más rápido posible la información de lo que entró y de los resultados de los laboratorios y indiscutiblemente ya ahí viene el papel de la atención primaria de salud en llevarle la información hasta su domicilio porque reitero que es la otra actividad que se mantiene mientras yo no tenga el resultado del primer PCR y del segundo PCR yo debo mantenerme en aislamiento yo debo de cuidar a mi familia y a la comunidad y también entre las medidas que hablamos pues ya están seleccionados un grupo de activistas de la Federación de Mujeres Cubanas de los CDR de la CTC de la ANAP que de conjunto con el médico y la enfermera de la familia pues también van a participar en el apoyo para que esto se logre y se logre con la mayor responsabilidad porque reitero creo que esta mañana yo lo veía no es echarle la culpa a los viajeros creo que hay una una parte que tiene que ver con esto que es lo que ha producido el incremento pero también tiene que ver mucho con la responsabilidad la disciplina la disciplina tiene mucho que ver porque en Cuba los protocolos que existen es como para que se evite el contagio no digo que no se produzca algún que otro pero no en el número que estamos teniendo en estos momentos nos queda chance para otra pregunta doctor si usted y se la dice que no pero digo del periódico trabajadores de la periodista la colega Lina Menalotti nos llega a la siguiente interrogante China decretó estado de alerta ante la nueva cepa la nueva cepa que sigue siendo de interés para toda la población cubana también por supuesto para la humanidad Europa vive una tensa situación se supone que llega a las Américas creo que en horas de la mañana algunos medios están reportando que ya se confirma en las Américas y si así fuera ¿cómo deberíamos enfrentarla los cubanos? mira la única ventaja si existe algo de esta nueva cepa si realmente se acaba de confirmar como yo estuve leyendo anoche Gran Bretaña que es la que más lo ha estudiado los norteamericanos también Rusia también lo ha estudiado es que no es que dé un cuadro clínico más severo no es que dé más grave más crítico más temada la letalidad sea mayor es que realmente es lo peor de esta enfermedad que la contagiosidad es mayor por lo tanto si hoy decíamos que una persona infectada aquí en un local cerrado transmite a no sé cuánto a tres o cuatro si es Ignacio Bucos transmite a seis pues este va a transmitir a un número mayor por lo tanto vamos a tener que protegernos más yo reitero eso se está buscando ayer con mucha satisfacción yo yo estuve trabajando en el IPK por la mañana había la profesora Guadalupe Guzmán conocida de nuestro pueblo viróloga de mucha experticia de este instituto que está mirando la forma para nosotros también hacer el diagnóstico sobre todo en viajeros que no son muchos de Gran Bretaña de Sudáfrica con lo cual se relacionó inicialmente pero indiscutiblemente decir que el comportamiento en nuestro país tiene que ver con esta nueva cepa no tenemos los elementos todavía como tampoco tenemos totalmente fíjate que cada vez que tú te lees una noticia esa te dices no se sigue profundizando se sigue investigando se sigue investigando las características y todo el mundo afirma acepta de que las vacunas que existen en el mundo incluyendo los candidatos nuestros no interfieren con su efectividad si es que realmente esta nueva cepa ya está circulando como se plantea internacionalmente es lo que podemos decir Muchísimas gracias por esta presentación especial Cuba vive momentos festivos momentos importantes de reunión familiar como vive toda la humanidad por estos días pero con esta información es necesario protegerse sobre todo en nuestro país a partir del incremento el nuevo rebrote que está experimentando la nación a partir de la diseminación del virus por todas las provincias cubanas agradecida cuando regresa porque sabemos que esta ha sido una conferencia especial cuando lo podemos esperar de nuevo doctor el viernes como es habitual la conferencia yo creo que el día primero de enero celebraremos junto aquí el aniversario del triunfo de la revolución y podremos darle información y todo esto que hemos analizado lo hacemos con el objetivo realmente como tú has dicho que se cuide porque no va a empañar los logros de nuestro país la alegría de nuestro pueblo la característica alegría eso no no se va a empañar lo que lo vamos a hacer con mucha responsabilidad es lo que estamos pidiendo disciplina y responsabilidad en este nuevo 2021 felicitarlo a nombre de todo nuestro equipo de realización y a usted recordarle que en esta jornada Cuba registró reportó 86 nuevos casos positivos con la COVID-19 lamentablemente dos fallecidos en esta jornada sigue presente la terrible enfermedad en nuestro país experimenta Cuba una nueva ola de rebrotes importantes por tanto el llamado de la autoridad sanitaria en este espacio ha sido a cuidarse a mantener las medidas de protección con muchísima disciplina el uso correcto del nasoguco el distanciamiento físico y por supuesto la desinfección constante de las manos nosotros nuestra invitación es que siga informado con cada una de nuestras emisiones que llevarán a usted como usted conoce a partir de la actualización de nuestros medios de prensa el parte el comportamiento sobre la COVID-19 en nuestro país feliz año nuevo mucha salud y a cuidarse en el 2021 muy buenos días gracias gracias